El próximo lunes Ritualejo del Río está citado para rendir versión libre sobre las operaciones contra el humorista Jaime Garzón que estuvieron a su cargo como comandante de la 13ª Brigada. Carlos Cárdenas. Carolina, el interrogatorio tendrá como base las actividades de dos exguerrilleros de las FARC que su unidad tuvo como informantes y que además participaron en el secuestro y asesinato del comerciante israelí Benjamín Kudari. En octubre de 2013, el Grupo de Investigaciones de Derechos Humanos del CTI de la Fiscalía indicó que era necesario inspeccionar los archivos de la 13ª Brigada del Ejército con sede en Bogotá para tratar de encontrar los registros de las recompensas pagadas a Darwin Lissima Covetancur, un informante desmovilizado de las FARC y quien habría conocido vínculos de miembros del Ejército con paramilitares. La Fiscalía también ordenó revisar en la Brigada 13 los registros de las chuzadas a los teléfonos del periodista Jaime Garzón. Registros relacionados con las interceptaciones telefónicas realizadas durante los años 1998 y 1999 a Jaime Garzón Forero y o registros y o videos de seguimientos al prenombrado. Los investigadores de la Fiscalía también consideraron necesario obtener información de oficiales y suboficiales que conformaban la inteligencia de la 13ª Brigada en la época del homicidio de Garzón. Información de los sargentos Guillermo Lozano Guerrero y Juan José Mosquera Romaña. Entrevistar al E5 Jorge, quien se desempeñó como agente de inteligencia del Grupo de Vigilancia y Seguimiento. Establecer la plena identificación del sujeto conocido con el alias de Mata Judíos con el nombre Juancho. Se entrevistará para que aporte el conocimiento que tenga frente a los hechos. Desde esa época, la Fiscalía tuvo indicios de la presunta participación de miembros del DAS en el asesinato de Jaime Garzón. Insistir en la práctica de la inspección judicial en las instalaciones del DAS en su presión, a efectos de obtener la información solicitada en resoluciones que anteceden. Entre los investigados por la muerte de Garzón, hay uniformados que fueron condenados por el secuestro y asesinato del industrial israelí Benjamín Kudari, como el coronel Jorge Eliezer Plaza Sasevedo y el suboficial Guillermo Lozano Guerrero. También hay acusados por el mismo caso Kudari, como José Vladimir Rojas González y Darwin Lissima Covetancur, guerrilleros desmovilizados de las FARC que se convirtieron en informantes del Ejército.